muy buenas chavales bienvenidos un día más a los dominios de granca hoy os traigo este sexto capítulo de infamous second son de playstation 4 vamos a continuar la historia por donde la dejé ahí haciendo perrerías por siatel con con fetch y comentaros que en este capítulo no va a haber audio comentado por mí vale por un problemilla técnico se ha perdido el audio de la partida y como tampoco tiene mucho sentido regrabarlo de forma y un poco falsa pues lo voy a dejar tal cual el gameplay simplemente el juego y para el séptimo capítulo volveremos con normalidad si todo sale bien a jugar la partida pues comentada tal cual la voy grabando siempre así que lo dicho voy a dejaros ya con el inicio de la partida y espero que como siempre disfrutéis con el vídeo venga vamos a vamos al lío no 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 eso no ah si ah 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Este es un truquito al que llamo! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! Así que sal muy lento y asustado Sí, eso no, 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 no... Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Cuál es el plan? ¡Soyonara, Deupé! ¡Que te venden, sí! Eh, humo, recibes esto, ¿no? Deje un paquete. Muy bien, esto ya está. Bien, nos vemos en la quinta con gol. Va a ser épico. Edelsin, enciende esa cámara. Tengo algo para los espectadores. Por favor, por favor, no me hagas daño. Hola, América. Me llamo Abigail Walker, pero mis amigos y enemigos me llaman Fetch. Debéis saber dos cosas. Uno, que soy pistis. Dos, que no he hecho daño a nadie en toda mi vida. Y eso no ha cambiado. Quizá penséis que soy un monstruo, pero no es culpa mía. La gente que predica el odio hacia los conductores no nos deja otra opción. Así que, ¿de quién es la culpa? De vosotros. Meluda forma de acabar. Tiro a la cabeza. ¿Y qué hay de la parte del tiro al resentido? La edad dorada de la tele. Vaya, tengo tanta energía acumulada. Pues hay montones de activistas por ahí. ¿Nos entendemos? Que esperen los activistas. ¿Vamos a algún sitio en el que, bueno, las balas no acribillen nuestros cuerpos durante los preliminares? Los preliminares son para los débiles. Bueno, después de estos momentos ahí de Peggy 18 entre Fech y Delsing, vamos a poner punto y final a la misión contra la intolerancia. Intolerancia de esos activistas hijos de perra que están ahí dando por culo siempre contra los conductores, o los bioterroristas, como yo lo llamo. Y vamos a ver qué nos ofrece Fech, que está la cosa caliente ahí con Delsing. Vamos a darle caña, venga. Siento todas esas explosiones láser del final, pero hace ya... Ya sabes, un tiempo desde que... No entremos en detalles tan íntimos. Pues deberíamos pasarnos. Deberíamos pasarnos con todo. Es cuestión de tiempo el que esos matones nos eliminen. Así que carpe diem. Cojamos al toro por el escroto. Vayamos a por el oro y forjemos con él unos aretes para los pezones. Tenemos que vivir rápido y llevarnos por delante a todos los del D.U.P. que podamos. No, señora. Yo pienso salir de esta con vida. Y tú también. No apuestes por ella. Eh, Delsing. Me han dicho que el D.U.P. ha aumentado su presencia en el distrito Lantern. Deben de pensar que ahí se esconde un productor. Parece que se impone una visita. Eh, cerca de aquí hay un puente. Te llevaré. Genial. Ahora esto es una conferencia. Eh, Fetch. Eh, Abigail. Quizás sea necesario mencionar que el D.U.P. hizo con ese puente lo mismo que con el 520. Eh, sin poderes. Aún no han construido el puente que los conductores no podamos cruzar. Eh, D. Vale la pena intentarlo, Rick. Vaya, parece que estás en manos plenamente competentes y de confianza. Sabes, llámame. Si llegas allí... Tío, ¿cómo aguantas eso? Paga las facturas. Me voy al puente. Me voy al puente. Blanco avistado. Arriba. Mal hecho. ¡Esto va a ser increíble! ¡Torretas automáticas! ¡Eso es trampa! ¡Torretas automáticas! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! Vale. Hay un hueco. El coche no vale de mucho ahora mismo, salvo como plataforma de lanzamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Has cambiado desde entonces? Si te refieres a lo del humo, sí, es nuevo. He oído que tienes un nuevo truco. Has ampliado tu arsenal. Pues no sé dónde habrás oído eso. O sea, solo soy un humilde tipo que echa humo. Veremos. Ah. Sí, eso no me hace nada. ¡Vamos! 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 Vale, quizás yo... Bueno, mintieras sobre lo del neón, pero escucha. Creo que podemos ahorrarnos mucho tiempo. Lo único que necesito es succionar un poco de tu poder, nada más. ¿Así que quieres que te dé mi poder? A ver, no es suficiente para hundir puentes ni nada, pero sí para quitarles a mis amigos tus puñales de hormigón. Y después, nunca más, volverás a verme. Tengo una idea mejor. Como no me resultarías útil en tu puchitril, ¿qué tal... si te quedas aquí conmigo? Pues prefiero mi idea. Oh, Darcy. Me decepcionas. No. Bueno, como podéis ver, alguien se ha llevado aquí a Delsin volando, mientras que la asquerosa esta nos tenía ahí atrapados por las piedras. No termina de quedar muy claro quién nos ha cogido. Nos están trasladando ahí por el aire. Vamos a ver cómo acaba la cosa. Nos han tirado ahí en el tejado del edificio. Y... Vamos a ver, no sabemos quién nos ha rescatado, quién nos ha salvado. Y aquí estamos, tan tranquilos. Delsin ni siquiera se... Se preocupa de qué es lo que ha pasado. Así que con esto vamos a terminar la misión del examen y el capítulo. Un capítulo interesante con el encuentro ya cara a cara con la hija de perra esta del DUP, teniendo ya nuestros superpoderes. Está la tía ahí un poquillo mosqueada con nosotros. Y pues nos vamos a ver ya en el séptimo capítulo. Como siempre, un placer estar con vosotros. Like si os ha gustado el vídeo. Suscribíos al canal para seguir atentos a la serie. Y hasta luego gente.